Por cierto, el Instituto Nacional Electoral, el INE, dijo que hasta ahora no ha detectado intentos desde el extranjero para intervenir en el proceso electoral mexicano luego de que se dio a conocer esta noticia sobre Cambridge Analytica, que obtuvo los 50 millones de datos de los usuarios de Facebook y fabricó contenidos para interferir en las elecciones estadounidenses. El INE aseguró que abordará el asunto con los representantes de esta red social en México. Nosotros tenemos una línea de comunicación directa con Facebook, hemos trabajado ahora con el tema de las informaciones falsas pero vamos a revisar con ellos todo este tipo de cuestiones para evitar, insisto, que alguna instancia de carácter extranjero pudiera tener alguna intervención indebida en el proceso electoral y que lastime ya sea a los actores políticos o a las instituciones electorales.